¡Esto es el mundo de tu amor! Ruido, voces y misteriosas apariciones son tan solo algunas de las vivencias que Clara Miller confiesa haber sufrido en su casa en Hinsdale. Hola, soy Mariel Sosa por si no me conoces y en esta oportunidad te cuento la historia de una casa encantada en el estado de New York. La familia Bandy llegaba a la ciudad de Hinsdale en el estado norteamericano de Nueva York en el año de 1970. Por entonces, Clara Miller y su esposo Phil estaban pasando por una etapa complicada en su matrimonio, por lo que decidieron buscar un nuevo entorno cercano al campo en el que poder crear felizmente a sus cuatro hijos y poner fin a sus problemas de pareja. Así, en un principio, los Dandy se trasladaron muy ilusionados a una casa antigua de la que habían quedado enamorados. Pero cuatro años después, la situación cambió radicalmente. La familia se vio obligada a abandonar su hogar por los terroríficos sucesos que ahí estaban produciéndose. Individuos espectrales aparecían y desaparecían delante de los ojos de Clara y su hijo Mike. Intensos pasos podían ser escuchados en los pisos superiores de la casa cuando allí no había nadie y varios fenómenos poltergeist tuvieron lugar en el interior del domicilio. Encuentros con lo paranormal que fueron rompiendo progresivamente la estabilidad del núcleo familiar. Ante la continua aparición de este tipo de fenómenos, Clara y Phil decidieron pedir ayuda a varios especialistas e intentaron dar respuesta a muchos de los enigmas en los que habían convivido día con día. De esta manera, el padre Alfonso Straboll de Buenaventura University se puso en contacto con la familia Dandy y realizó un exorcismo en la casa, acabando supuestamente con todos los males. Para él, el domicilio era el centro de un conjunto de fuerzas psíquicas que interaccionaban entre sí que podían ser peligrosas si la familia continuaba viviendo allí. Por tal motivo, Clara y Phil y sus hijos se vieron obligados a abandonar aquel lugar maldito. Comenzaron de nuevo sus vidas muy lejos de esa casa. ¿Por qué Hinkley es tierra de violentas muertes y accidentes? ¿Por qué los fenómenos se intensificaban en la casa de los Dandy? Clara Miller ha intentado dar respuestas a estas y a otras muchas preguntas a modo de un diario que escribió con el título de Echoes of a Haunting en el año 2000, donde recoge todas sus experiencias más de 35 años después de su desesperada huida. Una de las historias más escalofriantes que la familia contaría después fue cuando una noche se dieron cuenta de que había un conjunto de caras mirando a través de sus ventanas. Sin embargo, cuando el señor Dandy corrió afuera para ahuyentar a los instruzos, las caras se invirtieron y comenzaron a mirarlo fijamente desde el interior de su casa. Fue a partir desde ese punto cuando las apariciones comenzaron a volverse violentas. Objetos levitando empezaron a merodear por la casa e incluso una lámpara de la sala de estar salió disparada contra una de sus hijas de Dandy. El colmo llegó cuando el señor Dandy experimentó un gran estado de amnesia, incapaz de recordar algunos de los incidentes más espantosos. Muy a menudo los fenómenos se manifestaban en forma de llamadas telefónicas misteriosas en actividad polstergeist. A veces la familia incluso escuchaba un canto que emanaba de los bosques cercanos. Después de marcar con tiza todas las actividades extrañas que aparecían en ciertos lugares, la familia Dandy entonces comenzó a ver apariciones del cuerpo de una mujer de blanco, animales medio humanos extraños y lo que se cree que podría ser entidades demoníacas y no humanas. Las luces de la casa se encendían y se apagaban, se oían por tazos a través de las paredes y había una terrible sensación de una presencia maligna recorriendo los pasillos de la casa. Por desgracia, el exorcismo no funcionó. Después de unos días de calma en la casa, las actividades se intensificaron de nuevo, finalmente obligado a la familia Dandy a mudarse de nuevo. Ahora la casa ha sido comprada y es mantenida por un investigador paranormal local con el fin de preservar el edificio con fines de investigación. Se piensa que los fenómenos ocurren por la historia de la casa. Fue una antigua cabaña donde los viajeros descansaban. Al parecer hubo varios asesinatos. No se sabe a ciencia cierta si fueron asesinatos o desapariciones. Se cree que fueron asesinados porque fueron encontrados huesos humanos en la zona. Incluso los perros de la familia llegaban con huesos a la casa. Se dice, se cuenta que, en dichos descansos, empezaban a jugar a las cartas y hacían complot entre varias personas. Los mataban y les quitaban las ganancias y los enterraban ahí mismo. Hay una chimenea en la casa donde la visión de los psíquicos es ver varios cuerpos quemándose en esa gran chimenea. No, 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 no. No, 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 no I ain't got time to kill, I got time to fail I took a red pill, I know life's short So I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel?